Hola y yo espero que estén muy muy bien, yo soy Katy y hoy en nuestro canal tenemos un videito haul Hace rato que no hacía un video haul, quiero compartir con ustedes, quiero mostrarles no sé qué es Es una bolsita que está bastante generosa Y bueno, vamos a empezar mostrándoles lo que hay en esta bolsita de SHEIN Lo primero que les voy a mostrar es esto, que ya les quité el papelito Yo les he dicho muchas veces como me encanta que como ellos me empacan porque las cosas llegan y no se nos dañan Esto es un highlighter, tienen una cajita súper bella, súper súper bonita está esta ¡Wow! Se llama Lunar Blow Como un brillo lunar, miren, qué cosa tan bella Y miren, tienen unos muñequitos como unos aliens aquí Como unos extraterrestres, unos ojitos, una carita de extraterrestre Está lindísimo, miren, es una luna Voy a abrirlo para que se vea mejor Y miren, tienen la forma de los cráteres lunares y todo ¡Ay, qué cosa tan bella! Miren Miren, ay, está lindo Brillarmoso, está bonito Ahí se puede ver, si usted puede ver ¡Ay, qué cosa tan bonita! Miren, está bellísimo Súper lindo El empaque está bello, bello Miren, viene todo bien empacadito Está precioso este, me encanta La próxima cosa que me mandaron fue esto Que ya me lo habían enviado antes Y es la esponjita Sí, esta esponjita Es una esponjita con highlighter Ya esto me lo habían mandado antes Yo tengo otra por ahí Y ella ha botado los destellitos cuando uno le da Ahí está Cerca de una vez Pero ya tiene destellitos Entonces, imagínense, uno sale Y no tiene que estar llevando el potecito ni nada Sino esto Ahí están Tengo mis destellitos en los brazos Yo creo que ustedes no lo alcanzan a ver Pero ahí se ven Bello, bello Esta me encantó la vez pasada Ahora tengo dos Acá tengo otra cosita Y también súper bien empacadita Esto es Una paleta La llama Hufflepuff De Harry Potter Miren Es de Harry Potter ¡Wow! Vamos a abrirla ¡Qué bello! Miren Miren qué belleza de paleta Miren todo el detalle que tiene Aquí tiene un relieve Lo pueden ver Tiene un relieve en esta parte Lindo Con un pedacito de metal A la orillita Y miren Cuatro colorcitos acá Hermosísimos Hermosos 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 Miren Acá dice Trustworthy Hardwork Humility And Patience Son los nombres de las De los colorcitos de la paleta Está hermosa Hermosa Ay no Ay no Qué cosas tan bellas Tienen Yo Cada vez que digo Ay ya no me sorprende nada Me sorprenden de verdad Acá hay otra paleta Esto es un highlighter También dice Butterfly Highlighter Y es de The Corpse Bright El cadáver de la novia Miren Qué bello Está lindo esto Bello Precioso Miren Ay miren ¿Se acuerdan este material Que antes tenían en las reglas Cuando yo estudiaba bien Este material Y eso era lo máximo Miren Miren cómo cambia Ahí está ella Y aquí están Unas mariposas Ay qué bello Lindísimo Así es por fuera Ay miren Obviamente tiene que ser blanco Porque es ella Y miren Tiene unas mariposas Wow Este pinta más que el otro Que el del solar este Parece que sí Bueno Diferentes Son diferentes Pero miren Qué bello Tiene sus maripositas Grabadas ahí Y aquí tienen pues La foto de ellos dos Precioso Está precioso De verdad Súper lindo Súper bien Hechecito Bien trabajado Está Tiene como bien Empacado Yo no les muestro Lo demás Porque me demoro mucho Desempacando Pero bueno Viene con su bolsa Eso sí que es mucho plástico Y viene con esto Que me toca Con un Portador aquí Porque viene con Los pins También Y como viene pegadito Gocita Para que esto No se abre Y no se dañe Siempre les he dicho Que bien protegidos Y envían ellos Las cosas Esto es Lifely Leo Palette Es una paleta De Paleta de color Dice Vamos a ver Que Es como lejos Como muy cerca No Miren Miren Esa cajita Qué linda Miren Esa presentación Y está Como Tiene relieve Esto que me mandaron Está precioso Miren Esto tiene relieve Uno lo toca Y tiene como Ahí se podría ver No se puede ver Pero tiene como Un relieve Brillantito Y la paleta Es Miren Niddy Colores amarillos Y colores tierra Y dice Center stage Que es esta Que tiene glitter Playful Sun love Magnetic Lions Den Drama Drama Courage Y esta se llama Ruler Miren Está linda Está bonito 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 Esta Es para El signo zodiacal Leo Es una paleta O sea que deben tener Para otros Para otros signos ¿No? Bellísima Vamos con esto Ah Esto creo que ya lo tengo Se llama Bobo Highlighter Que es un highlighter Si Esto me lo mandaron Una vez pasada Esto me lo enviaron Una vez pasada Y es así Que es este highlighter Que se aplica así Súper elegante Súper bonito Pero bueno Es este highlighter Que se aplica así Como estilo antiguo Con esta bombita aquí De aire Y hace así Lindo 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 Que este ya lo tengo Pero bueno Ahora tengo dos Otra cosita cuadradita Vamos a ver que es Esto es un Dice que es Lip Dazzler Y es un kit De glitter Vamos a abrirlo Esto es para los labios Dice que es para los labios Entonces trae Un delineador de labios Está lindo Un color Muy acertado Para mis labios Trae esto Que dice Que es un Lip Gloss Así transparentitos Y luego trae Y luego trae Una brochita Que tiene una espumita Acá Y acá Tiene una brochita Para los labios Obviamente Y aquí dice Lip Dazzler Ah Ya entiendo Se delinean uno De los labios Se aplica El brillo Y encima Se coloca Este glitter Miren Este es el glitter Este color Es un color Como un poquito Cobrizo Está bonito Y tiene un poquito De destellito Tiene glitter Ahí se llama Pues viene así Y es un set Un trío bien bonito Me parece que está chévere Aquí hay algo más Para los labios Aquí hay Yo pensé que era para los labios Pero esto es un trío De sombras líquidas Miren Viene así Es un trío De sombras líquidas Vamos a tomar este Vamos a abrir uno Y lo vamos a aplicar Un poquito en el brazo Ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Lo que pasa es que Preciso alcancé a tomar uno Que es muy Similar a mi color de piel Aquí tomamos otro Para que sea diferente Porque el otro Era como muy parecido A mi color de piel Aunque son como Highlighters Vamos a aplicarnos Este acá Si lo ven Son como Brillositos Son como brillos Para los ojos Son sombras Pero son unas sombras Muy claritas Más que todo brillositas Están bonitas Para un maquillaje de nocio Si de pronto le quiero Aplicar algo a mis hijas Un poquito Cuando tengan algún evento En el colegio Este es una sombra En barra Y dice que es duo Que son dos sombras En barra Vamos a abrir Duo stick Luego se abre Se abre así Y aquí está O sea que si yo quisiera Aplicármelo Me lo aplicaría Como que así Para que me queden Los dos colores Vamos a ponernos Acá un poquito Miren Ahí están los dos colores Esta colección Se llama All that glitters Son como todo lo que Brilla O todo lo que tiene glitter Por eso todo está Como brillantico En esta En esta campaña Vamos con esta Que es un Blush líquido Yo creo que ya Yo tengo este color Vamos a ver Pero es un blush líquido En este formato Que está súper bonito Así Porque ya tengo este Díselo así Están los cachetes Más colorados De los que los tenía ya Se quedó más colorado A este lado Yo creo que Porque tengo más luz De este lado Ah no ahí está Miren Sino que tengo más luz allá Pero bueno Se aplica súper fácil Encimita así Y ya Creo que todavía Me sigo bien No más No le presten atención Si me veo más colorada De un lado Porque no tengo espejo Y esta es la cámara Y aparte de eso Tengo una luz acá Que no tengo de este lado Ay hijo mío Y ahora porque menciono La luz de acá No he aprendido La luz de acá Pero creo que Nos vemos mejor ahorita Vamos a arreglar acá Un poquito Y sigamos con nuestro video No nos faltan Todavía algunas cositas Voy a abrir esto Que este es un Highlighter Otro highlighter Ahí viene Ay este es diferente Al que ya tenía Este se llama Highlighter Glow Bloom Un croma Entonces este es diferente Al que ya yo tenía Este es un moradito Forfera El otro que tengo En blanco Ay es cremoso También Miren Wow Es tornasol Miren Se ve como moradito Ahí lo ven Es esto Es tornasol Linda Hasta la mano Me quedó tornasol Bello Está bellísimo Este Se me están acabando Las cositas Esto es Un cuarteto De sombras Que chiquito Miren Que lindo Esto está perfecto Para la cosmetiquera Por ejemplo De salir Ahí tiene unos colores Bonitos Un color ahí Como tierra Son colores Dorados Todo lo que me enviaron Es como Subtonos dorados Si se han dado cuenta Menos por el rubor Este está bonito Viene en esta cajita Pequeñita No había visto Sombras de ching Tan pequeñita Pero está súper Súper Clave Como para usar En la cosmetiquera Faltan pocos Acá tengo Delineador líquido A prueba de agua Oh Miren La caja es grandota Pero el delineador Es Ay que lindo Miren Dorado El delineador Miren Súper negro Ay wow Y miren La puntita Bello Bello Me encantó Esto de una vez Lo dejo para mí Para empezar a usarlo Marca súper negro Mirenlo ahí Está bello Y seco Ya seco Miren Ya seco totalmente Vamos con otra cosita Miro de cara Asegurándome Que estoy grabando Porque a veces Hablo y hablo Y no está grabando La cámara Me toca estar pendiente Cuando se apaga sola Esto es un highlighter Esto es un highlighter Croma Multicolor Multicroma Vamos a ver Que es Se llama Lucid El color es lucid Miren la cajita Es súper cromática Así Tornasolada Agila Adentro también Miren Miren qué belleza Miren qué belleza Lindo Lindo Es otro highlighter blanco Ya con este llevo Tres highlighter blancos Yo no sé de usar Highlighter blancos Así que Dos de estos Los voy a regalar Se los voy a dar a alguien Porque yo no sé de usar Highlighter blancos Este también es cromado Cromado Así miren Como Tornasol Es un poquito Pintan un poquito menos Que los otros dos Pero está bonito Miren la caja Ustedes alcanzan a ver Por eso se llama Multicromático Porque tiene muchos colorcitos Si lo ven Súper bello Está lindo La presentación Está súper bonita Si no es como les digo Yo no uso Highlighter blancos Y ya llevo tres En este paquete Así que Me voy a quedar con uno solo Y creo que me voy a quedar Con el de la lunita Tal vez Porque el de la lunita Me parece como Más extraño Más raro Más bonito Aquí tenemos otra cosa Tenemos otro highlighter Este sé que no lo tengo Porque se llama Y yo el que tenía de antes Se llamaba Vanilla 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 Esta tiene la cajita blanca Como moradito Un poquito Ay este si es como Miren Ya está en el blanco Que bueno Este no es blanco Es como un beige Si lo pueden ver ahí Es un beige Es un beige amarillo Uy Es dorado No lo pueden ver bien Pero es dorado Dorado claro Está bonito Lindo Ponse yo aquí Ya yo sé dónde Me lo voy a poner Ya yo sé cómo Lo voy a usar En los labios Se ve súper lindo Me lo quiero Vamos con esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Una sombra En gel invisible Ya sé Es un Miren Recuerda que todo esto Es glitter Todo esto es brillante Mirenla ahí Vamos a abrirla Quiero que se me seque A veces cuando uno las abre Mirenla Ahí la ven Me apliqué muy poquito Mirenla También es así En tornasol Bellísima Si Es en tornasol Mirenla Uy Le cogí la puntita nomás Y miren todo lo que Lo que brilla Bastante Está bonita Está buena Esta me gusta Vamos terminando Esto es un Delineador Que se llama Pisco Ball Si yo tengo De la misma De la misma línea Tengo uno verde Este verde lo compré Hace tiempo Y a mi hija le encanta A mi hija la pequeña Porque el color favorito De ella es el verde Ahora bueno Tengo uno que yo había Comprado Y uno que ellos me enviaron Este es Plateado Tornasol también Miren Estos también Marcan bastante Ahí está Pero Pintan bonito Uy Gracias Si me surtiste Esto es una sombra líquida Multicolor Croma Suzone Se llama Yo no sé De usar muchos brillos Pero voy a quedarme Con algunas cosas De esta Obviamente Porque es tan chévere Ah miren Miren Se parece mucho a este Nos aplicamos acá Tengo el brazo todo Miren Eso se ve como verde Se ve de muchos colores Se ve Así se ve dorado Cuando yo lo miro De este lado Se ve verde Ay esto se ve De muchos colores Bueno ahí solo se ve dorado Pero cuando yo lo miro De este lado Se ve verde Está lindo esto Claro es multicromático Se va a ver de muchos colores Tengo otra cosa Que es como la misma caja Aquella multicromático También viene la misma Cromanzona Miren también la cajita así El mismo color que aquello Que trae adentro Vamos a ver Miren Miren Vamos a ver esto Es un flake gel Se tiene un gel con Ah sí Hay que tener mucho cuidado Vamos a tomar un poquitico nomás Porque me da miedo Hacer un reguero Qué lindo Parece una piedra preciosa Aquí Es como Miren Aquí se ve morado Ustedes lo pueden ver Aquí se ve verde Desde donde yo lo veo Se ve verde Pero si lo veo así Se ve morado Y si lo hago así Se ve dorado Ay esta cosa Me tiene tripeando Hay alguien que vive aquí Si alguien vive aquí Quiere algo abiseme Pero tiene que vivir aquí Para que no nos salga costoso Esto también es de la misma Zona Broma Y es de Miren Es la misma línea De estas cositas Que le he mostrado Que se ve de colores diferentes Vamos a ver Qué es esto Esto es un delineador en gel Aquí Lo mismo Desde aquí yo lo veo verde Y ustedes lo ven dorado Y en algún lugar Se verá morado también Es un delineador en gel Así Tiene puntita retráctil Que me parece súper bueno Bueno De la misma línea Es un highlighter en lápiz Miren este color tan bello Chiclam Ha mejorado muchísimo Este es blanco Vamos a ponérnoslo acá Partí la punta Pero es blanquito Partí la punta Tienen que tener mucho cuidado Con esto Porque ya yo Le di muy duro Y la partí Ahí se ve Es este Entonces Es un delineador De glitter Instantáneo Ay es el mismo Muy pequeñito Pero este Miren El mismo que les mostré ahorita Pero este es tornasol Como rosadito Voy a ponerlo acá Miren Se ve lindo Todo lo que me probé Me lo probé acá Se ve Todo pinta Todo está bonito Y bueno Y bueno bellezas Espero que les haya gustado Mucho este video Esta es La campaña de Ramadán Que ya está muy cerquita Está súper bonita Y se llama All that glitters Y miren como brilla Esto brilla mucho Espero que les haya gustado Este haul Que hacía rato Que no les hacía Díganme cuál fue Su favorito Gracias por acompañarme Yo pero ahorita me despido Le mando muchos Besitos y bendiciones Recuerden que aquí va a estar El código de descuento Para que ustedes puedan acceder Así como voy a tratar De colocar los enlaces A los productos Que me enviaron Yo pero ahorita me despido Le mando muchísimos Besitos y bendiciones Cuídense mucho Y yo lo sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Belleza Becati En nuestro canal Chao Chao Chao